Escúchala. Hola amigas, amigos de Ecos Rock, ¿cómo les va? Miren, estoy aquí con Daniel. Hola a todos. Saludos Daniel. Y Abelardo, Abel, perdón. ¿O Abelardo? Abelardo. Abelardo, es Abelardo el secretario del Comité Ejecutivo Estudiantil, que por cierto acaba de iniciar actividades. Entonces, la idea es que nuestro amigo, compañero, docente en formación, comparta con ustedes, nuestros amigos de Ecos Rock, la labor que están haciendo en estos días, en la cual entregarán este sábado todas las aportaciones que mucha gente, pero fundamentalmente nuestros compañeros docentes y nuestros alumnos han traído. Lo que ustedes están viendo aquí es solamente una parte de lo mucho que se ha recabado, afortunadamente. Decídense, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bien. Como comentaban, por aquí esta es una de nuestras primeras actividades debido a la catástrofe natural que se presentó hace algunos días. Pues nosotros como Comité Estudiantil decidimos tomar medidas, acciones que de algún modo apoyen a nuestros compañeros, a nuestros hermanos que están sufriendo ahora las consecuencias de esta catástrofe. Habíamos empezado una colecta de víveres que incluye agua, comida, enlatados, calzado, vestimenta, pañales, material de curación, medicamentos. Pretendemos enviar todo esto el día de mañana al municipio de Yautepec, Morelos. Ya hicimos el contacto por ahí con algunas personas y nos van a estar esperando aproximadamente a las 10 de la mañana. Saldríamos mañana sábado a primera hora con un grupo de chicos de aquí de la normal Veracruzana pues para apoyarnos un poco allá en la logística de entrega de los víveres y armar despensas para los pobladores de ese municipio. Bien. ¿Por qué eligieron ese municipio? Bueno, aparte de ser uno de los más afectados del estado de Morelos, tenemos por ahí un contacto y nos dijo que de verdad se necesita mucho ahí la ayuda en esa área en específico. Y además es un punto estratégico porque alrededor de ese municipio hay más comunidades que también lo necesitan y que a veces el acceso es un poco difícil. Entonces, al ser ese un punto estratégico pues pueden las personas que viven a los alrededores pues venir a ese municipio y poder recibir estos víveres. Bien. Fíjense amigos que esta pregunta la consideramos muy importante porque mucha gente está enfocando su ayuda hacia las grandes ciudades y lamentablemente se nos olvida que esta situación ha afectado terriblemente a nuestras zonas marginadas. Entonces, tú como estudiante normalista consideras que la labor del docente tiene que puntualizarse hacia ese tipo de zonas, a ese tipo de contextos. Nosotros en la escuela analizamos cómo se integra socialmente cada uno de estos contextos. Entonces, en concreto, consideras que el estudiante normalista y obviamente ya el profesor normalista debe de tener una labor muy puntual en ese tipo de localidades. Claro que sí. Yo creo que en cualquier tipo de contexto en el que llegue a estar. Sin embargo, nosotros, nuestra formación nos indica que debemos ir a esos lugares que más lo necesiten. Y como usted comentaba, en muchas ocasiones de algún modo no se percibe o pareciera que fueran invisibles algunas de estas comunidades que sin embargo no lo son y muchas veces son en realidad las más afectadas. Pero por ser el foco de atención ciudades grandes como México tal vez se nos podrían olvidar nuestros compañeros del estado de Morelos, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos canalizando mucha de esa ayuda hacia aquellas comunidades, hacia aquellos municipios que de verdad no necesiten. Y claro que sí, esa es la formación que estamos dando aquí en la normal veracruzana, una formación humanista, una formación que ayude al pueblo porque al final de cuentas es de ahí de donde venimos. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar recibiendo la ayuda? Es decir, los víveres que traigan las gentes, material de curación también, no sé, efectivo, no está por demás también una colecta en efectivo, según veo se hará un kilómetro de monedas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pueden hacer esta aportación? Bien, les recomendaríamos que las donaciones o aportaciones no fueran en efectivo porque muchas veces es complicado de algún modo pues repartir el dinero entre las personas. Si se llega a hacer una colecta o algo de este estilo, se está implementando la medida de que ese dinero se ocupe para comprar víveres y todo lo que nosotros llevamos sea el físico, el material, el despensa. Bien, vamos a estar hasta hoy, viernes a las 6 de la tarde porque pretendemos salir mañana sábado a primera hora. Sí, yo quisiera preguntarles, bueno, ahorita es esta situación de emergencia, pero obviamente va a llegar un momento en donde esto va a ser insuficiente y va a haber más temporadas en donde va a existir necesidad. ¿Va a continuar durante el próximo mes el centro de acopio aquí en la escuela? ¿Piensan hacer algunas otras actividades? Por ahí he consultado en Facebook que va a haber una rodada, no sé si también sea parte de aquí del comité. Pero sí sé que son algunos compañeros, son alumnos de aquí de la licenciatura en educación física que de algún modo pues también están generando actividades pues para ayudar a nuestros hermanos. Tenemos pretendido llevar a cabo un par de eventos más la próxima semana que también van a ser en beneficio de estas comunidades que así lo necesiten. Excelente, bueno, no sé si hay algo más que no te hayamos preguntado o que tú quisieras comentar. Nada más decir que pues aquí vamos a estar, estamos para apoyar, para solidarizarnos y si pueden venir a dejar algún viver pues hasta las 6 de la tarde aquí estaremos con mucho gusto esperándonos. Bien, pues yo les agradezco mucho la atención, estoy aquí con Daniel, es nuestra primera transmisión en conjunto, esperamos que haya salido bien y ya saben let's rock let's rock amigos nos vemos nos vemos y apoyen fuerza México ahora aquí los esperamos ya saben hasta las 6 de la tarde y todo lo que ustedes traigan será bienvenido muchas gracias saludos a todos chao gracias a todos hasta el próximo nos vemos